¿Cómo era tu madre contigo? Divina. Era una mujer de carácter fuerte, pero yo no me veía obligada a lavar el piso, a lavar trastes, a lavarle su ropa, a pasarle sus medicamentos. Yo no me veía obligada. Lo hacía con gusto porque era mi madre. Y mi madre era todo para mí. ¿Nunca le ha pegado? ¿Nunca nada? Mi mamá era una mujer muy fuerte que nos trataba con la cuerda en el pueblo. Eso había. Y la chancla favorita, ese es el verdadero psicólogo. ¿Qué psicólogo ni qué nada necesita tener? A ver, a ver, a ver. ¿El verdadero psicólogo es la chancla? La chancla voladora es lo mejor que puede haber. ¿Y ahora qué es la chancla voladora? Pues la chancla, me la quito y se la aviento. ¿Quiero que le diga cómo? No, no, no. No, no, no. Pues es que esa es una técnica que no falla. Y así fue educada. La chancla voladora. Y mi mamá me dio permiso a mí. A ver, tírese la chancla voladora a Cristian, a ver, el que está ahí. Chancla voladora. Se hace así, pum, se tira. No, pero tiene uno que tener práctica, porque el tino tiene que ser certero. Ah, ya, ok. O sea que usted ha practicado la chancla voladora. Es que es una buena técnica. A la primera... Es más, usted no necesita a veces ni quitarse la chancla. Nada más hace el intento que la va a agarrar, y la chamaca... Pero mire, rapidito obedece. Muy bien. Ella está con novio. No, no, no. ¿A sus años? Están cerradas. Ni siquiera ven que tenés animales. Cállate, que soy tu madre y me hayas respeto. Ni siquiera ven que tenés animales. ¿Qué pasó con el perrito que tenías? No, no, ya es el cual. Ay, no, ya es el cual. Llegó solito a la casa. No, no, no. Ella lo votó. Después... No, ¿cómo lo iba a votar? Pues si no le daban ni de comer, ni los cuidaban. Después tuve un gatito muy bonito. Ay, no, los gatos no me gustan. ¿No lo encontró? No, no, no. Y le rompió el cuello. No le rompí el cuello. No le rompí el cuello. Simplemente le dije que lo sacara, lo jalé, y ella no me lo quiso dar, pues se le rompió el cuello. ¡Ah, me muero! Lo siento. No se maltrate al animal. A ver, no es que maltrate al animal. Es que si ella sale a la calle... Bueno, si maltrata a la hija, ¿qué vamos a esperar? Perdónenme, corrección. No, no la maltrato, la estoy educando. Eso no es educar, señora, eso es traumar. Pero fíjese que le presento a su novio de ella. ¡Kevin, el novio, adelante! No, 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 no. No es posible, no, no, no. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Mírelo. Aquí vengo, aquí vengo. Quería que esto llegara a los... Ay, no. No, no, no. ¡Ey, ey, ey, ey! Ya, 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 no seas exageradito, siéntate. ¡Exagerado! ¡Usted, usted es la exagerada, gente! ¡Usted es la exagerada! ¡Respeta! Llegaba al punto de golpear a su propia hija, está enferma. ¿Te consta? Sí, me consta. No, tú le crees porque la manipulas. No, no es cierto. No, yo a la señora se las has metido en la cabeza. Cuéntame, ¿por qué te consta? Cada vez que yo iba a verla a su casa, señorita Laura, yo iba con la intención de presentarme con su madre. Yo llegaba con la intención de explicarle mis intenciones, decirle que yo quería una relación bien con ella. Ella cada vez que tenía la oportunidad, me aventaba agua, me lanzaba piedras, insultos. ¡Urlate de mi hija, pero de mí no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, sí, señora! ¡No, sí, señora! ¡No, no, no! ¡Escuche, por favor! Eso no se hace, no. Nadie cruza por esa casa porque dicen que es la casa del demonio, le cuento. ¡No! Nadie cruza por esa casa. ¿Es que puros lobos? Muy bien, sigue. No, no, no. Esta señora está enferma. Sí. Enferma a más no poder. Estoy loca. Sí, demasiado. Y entonces yo estoy loca e inventé que tú te metiste con una niña de 14 años. Sí, sí, está loca. Es lo que dicen en la boca. Para la niña, muy bien. Es lo que dicen. ¿Qué historia hay con esa niña, Claudia? No, ninguna, señorita Laura. ¡Di la verdad! ¡Di la verdad, mentiroso manipulador! ¡Di la verdad! No, no la violé. No abusé de esa niña. Pues nada más dices, no la violé ya. Por eso cuido a mi hija de tus manos, globo. No sabía de la edad de la niña. No sabía de la edad. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el problema que ellos entren a su casa y se conozcan? Pues es que no voy a meter a cualquiera a mi casa. Vean, no es cualquiera. No sabe. ¿Cómo no? No es cualquiera. Mire, no es cualquiera. Mire. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues es un pantalón. La moda. Esa no es moda. No, esa no es moda. Discúlpeme. Un hombre correcto anda vestido así. Si usted hubiera estado tanito en la sociedad normal, se daría cuenta de cómo son las cosas. No, 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 no. Vengo respetando a su hija. Patán, su hijo. ¿Respetando? Sí, respetando. Si la respetara, le dijeras todo. Y no le dices todo. ¿Dónde está tu respeto? Si no respetas ni lo que te estoy diciendo. Llega a saludar. Usted no dejó ni que yo hablara. No, ¿cómo que...? ¿Qué respeto tiene usted? ¿Qué clase de educación tiene usted? A una persona como tú, ninguna. A una persona como tú, nada. Pero tus padres te educaron, tú eres un chico respetuoso. Yo he trabajado desde los 13 años. Desde los 13 años me he dedicado a distintos oficios. Yo he trabajado desde el basurero, sé carpintería, barbería, sé arreglar bicicleta. Soy maestro a mi edad. Y en las noches toma y va. Soy maestro de albañilería. ¿Por qué? Porque yo tuve la necesidad de estudiar y trabajar para pagarme el todo. ¿Cuál es el malo? Tu necesidad es tomar. Mi necesidad, mi necesidad de estar con mi familia bien, ayudándoles. Es el cara bonita, el buen rostro de la colonia. Y en toda la colonia se dice que él se dedica a desquintar niñas. O sea, es su máximo trofeo. O sea, que yo creo que sales así, siéntate el guapito. Y usted en toda la colonia dice que está loca y en troma. ¿Qué te pasa? La casa de la bruja. ¿Qué te pasa? La casa de la bruja. No, mi hija no está para ti. La casa de la bruja. Sobre mi cadáver. No de la sociedad. Sobre mi cadáver. Voy a estar con él, pase lo que pase y haga lo que tenga que hacer. Sobre mi cadáver, que las cosas las hago yo a mi manera porque tú eres mi hija y mi responsabilidad. Y eso que yo ya tengo 18 años y yo ya tengo decisión. Yo ya tengo decisión. Muy bien. Y tú ya tienes decisión. Pero fíjate bien. Fíjate bien. Señor, a ver, ¿qué dice la psicóloga, por favor? Laura, definitivamente estamos viendo, como lo dijiste tú al principio, una mamá que no está dejando vivir su vida a la chica ni relacionarse ni nada. Está secuestrada. Literalmente está anulando todas sus capacidades sociales y de desarrollo intelectual. Mira, se agarra la mano y se agarra. Miren, señora. Discúlpeme, discúlpeme lo que le voy a decir. ¿Sí tiene usted tantita ética profesional? Claro que sí. Entonces, entonces, escuche lo que yo estoy diciendo. No tiene ninguna base. ¿Usted dejaría dar a su hija con una cosa de estas? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Hubiera estudiado otra cosa. Psicología le quedó más mal. Hubiera estudiado otra cosa. Necesita usted tener más bases que la educación que le dieron en casa. Necesita tener más bases. Con todo respeto, pero le quedó muy grande la profesora. Hay que ver más mundo. Yo tengo como varias dudas. ¿Usted qué estudió? Yo estudié la carrera más fregona de la vida. Ah. Cuidar a mi mamá, atender a mi mamá y ver a mi mamá. Ah. Soy una mujer tan buena, tan sumisa, tan agnegada, mujer de un solo hombre. ¿Qué le pasa a su esposo? ¿Dónde está su esposo? Mi esposo está en otro lado, desafortunadamente. ¿En dónde? ¿En qué otro lado? Este, cuando tenga yo ganas de platicar con usted, no es una pregunta. Es que ahorita estoy en otro asiento. Disculpe. Usted viene a platicar. Disculpe, es que estoy atendiendo a la señora. No es que le falte al respeto. Es que cuando yo tenga tiempo, entonces platicamos qué parte de mi vida le importa para que yo le diga a usted. Usted no quiere responder a preguntas más que obvias. Un psicólogo se lo va a solucionar. Exacto. Y mi consejo, perdón, Laura. Yo, disculpe, pero yo le digo para la señorita Laura. Mi consejo para ustedes, como la señorita ya es mayor de edad y se aman, pues llévatela a mi hermano, porque solamente así le vas a rescatar. Porque de esta señora... Entonces me queda claro que usted hizo hijas para regarlas en el mundo. Yo les aconsejo eso. Ese es mi consejo sincero. La ocasión que nos encontró la señora fue porque su amiga nos intentó encubrir a nosotros. Se tardó demasiado, vio las cartas y fue por ella. ¿Tapadera? Es su amiga, quiere lo mejor para ella. Y sabe que con usted no lo va a tener. Ay, por favor. Yo no conocí a mi papá. ¿Tú no conociste a tu papá? ¿Y el papá de ella? El papá de ella se fue. ¿A dónde? Se fue. Este señorita Laura nos dejó, nos abandonó. Yo me hice cargo desde que mi hija estaba chica y me juré a mí misma darle los mejores valores para que el día de mañana fuera una mujer intachable y recta. ¿Cuáles valores? ¿Cuáles valores le ibas a dar? Los mejores que tienes. ¿Cuáles valores? El respetarte es el principal. ¿Qué me dijiste cuando estaba chiquita? A mí no se me olvida que me dijiste cuando estaba chiquita. ¿Qué te dicen? Que me dijiste que me ibas a tapar la boca y me ibas a tirar y que nadie iba a decir nada. ¿No te acuerdas? Señorita Laura, ¿se acuerda desde que estaba chiquita? Eso es manipulación. No, no es manipulación. Yo sí me acuerdo de lo que me decías. A ver, ¿qué pasa con su hija mayor que ya no la ha vuelto a ver? No, señorita Laura, le hablo por teléfono. ¿Su hija mayor dónde está? Ella está en Guerrero, en un pueblo de Guerrero. Muy difícilmente ella me puede hablar por teléfono, pero las veces que ella me marca... Pero Guerrero, que no hay tierra, es cerca de acá, no puede ir a visitar a su hija. Pero pues mi economía es muy poca, entonces yo no tengo el dinero suficiente para poder ir, puesto que tengo un hijo que me merece todo mi respeto, mi amor... Tu hijo patán y por favor también, igual que tú. Mal agradecida porque tu hermano te da de comer. Igual que a mí. Mal agradecida. Todo lo que le dejó es regalado. Es un sociópata igual que usted. Hace lo que sea para conseguir lo que quiere. A ver, usted mejor cállese, muchachito. No, no va a callar. Porque si viene mi hijo... Respétela. No creo que me den ganas de otra cosa. Infútenme lo que quieras, pero respétemela, por favor. Tú dices que me das de comer. ¿Qué me das de comer? ¿No les has dicho que me das la comida cuando ya no sirve? ¿No les has dicho que me das comida en los platos suave? A ver, señorita, no es de que se la dé porque no sirve. ¿Sabe por qué se la doy cuando ya no sirve? Porque cuando sirve la señorita no quiere. No es cierto. Tú siempre me dices... ¡Ah, bueno! No hay tanto dinero. Que pase el hermano. Porque el hermano es cómplice, ¿verdad? No, no es cómplice. Me está ayudando a educarla. Ayudando a educarla. Ahí viene. Mire, 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 un caballero. Hola, buenas tardes. Mire un caballero. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, hijo del alma mía, tan hermoso. Mire mi hijo. ¿Qué pasó con tu esposa? Pues mira... Cusca, cusca. Siéntate. Bueno, te puedo hablar mil cosas, pero gracias aquí a mi madre, ¿puedes saber? Gracias, hijo. Que me ponía el cuerno con un vecino. No, era una mujer, una prostituta, barata, de lo peor. ¿Qué te puedo decir? Una mujer así yo no la quería en mi vida. No, ni yo la de él, no, no le convenía. Y por eso lucho día a día para que mi hermana no sea como mi exmujer. ¿Con qué derecho tú te atreves a encadenarla? Yo se lo doy, yo se lo doy. Con el derecho que me lo da mi mamá. Mira, Laura, yo como el hombre de la casa, tengo que trabajar. Trabajo de día y de noche para poder llevar el sustento a la casa. ¿Y a tus hijos quién los mantiene? Yo también. Ah, tú también. Yo mantengo a mi familia, yo mantengo a mi esposa, a mi madre, a mi hermana. Y quiero pensar que hasta si se le puede llamar hombre a este tipo, también lo mantengo. ¿Y tú qué tienes que ver con él? Mira, yo le he dicho a mi hermana repetidas ocasiones. Fíjate cómo es él. Él nada más se la pasa de fiesta en fiesta. Bien p***o. Pero ¿cómo me dices? De mujer en mujer. ¿Y qué crees? Conmigo no hablas. Yo a él se lo he dicho. Siempre me lo dices y me pegas cada que me hablas. A ver, tú cállate. Siempre me pegas cada que me hablas. Por eso, tú cállate. Cada que me quieres hacer entender, es una cosa que me pega. ¿Ese es el respeto? Pero perdóname tú, tía, ¿por qué pegarle? ¿Entonces cómo le hago entender, Laura? Mi mamá siempre dice que me tiene que pegar porque es un mayor. No tengo un padre. De mi mamá como yo lo quisiera. Entonces, ¿tengo yo que poner? De verdad. ¿Tengo yo que poner? ¿Cómo puede ser más un hombre así? Un hijo de hermano. A ver, para empezar. A ver, tú cállate para empezar. No, no va a callar. Laura, aquí la señora tiene una personalidad, como bien dirían, que parece que no rompe ni un plato. Gracias. Pero tiene toda la vajilla rota, seguramente. No, no, no. Porque esos conflictos emocionales que le está trasladando a su hija debe de ser, porque seguramente ella detrás de su vida tiene todo un desastre. ¿Ha sido una mujer ejemplar para hablar de tal manera, verdad? No, para nada. Seguramente no, porque por eso todos sus traumas los traslada a la señorita. Señorita, me queda claro que es usted bien preciosa, hermosa, divina, pero de cabeza no tiene nada. Porque mi madre... Decí que le faltó mucho. No, discúlpeme, señorita. Yo soy licenciada en mercadotecnia y comunicación. ¿Traya el titular? Y tengo especialidad. ¿Traya el titular? ¿Traya el titular? ¿Traya el titular? Voy a ser políglota. Entonces, por favor, ubíquese y usted para empezar debería de estudiar para educarse y poder educar a una familia. Usted tiene una personalidad machista. Me permite porque estoy hablando. Estoy hablando y aprenda a escuchar primero. Opina de su vida. Aprenda a escuchar. Usted tiene un problema y se lo está trasladando a su hija. Exactamente. Eso es una personalidad infantil. Y aparte de todo, es machista y misógina. Esa es una personalidad de una mujer que no sabe ni siquiera. Ahora lo llaman machista. Y por eso la dejaron. Por eso la dejaron. Y su hijo mucho menos tiene por qué golpear a su hermana. Tú no tienes absolutamente derecho en ponerle un dedo encima a una mujer. ¿Cómo la hago entender? Eso es violencia femenina. Tiene todo mi pernizo. No, para nada. Y él puede hacer lo que quieran. Ustedes no pueden tocarla. ¿Qué mandar en su familia, muñeca? Tú eres una madre princesa. ¿Cómo una madre puede ordenarle a un hijo que le pegue a otro? Nadie tiene derecho. Fuerte, por favor, Vito, porque no entiende. Nadie tiene derecho a maltratar ni física, ni verbal, ni de ninguna manera a otra persona. Sea menor, sea un adulto, sea un adulto mayor, sea hombre, sea mujer. Nadie. Nadie tiene derecho a generar violencia sobre otra persona. Ahora, encadenar, ya esto es una cosa de terror. Pero tenemos que ir a un adulto para que no se salga, Laura. No la puedes descuidar cinco minutos porque la señorita corre a la calle para ver... ¡Hace maldades! ¡Hace maldades! ¡Hace maldades! ¡Hace maldades una tras otra, tras otra! ¡Hace maldades! ¡Hace maldades! Y su hijo a las faldas de su madre. Yo quiero pensar que mi hermana es una niña de casa. Una niña de casa, es decir, que no sabe absolutamente nada de la vida ni de la calle. Este hombre está más que jugado. Se la vive jugando con la vida. Se la vive jugando con la vida, humilde, trabajador, estudiado con las niñas. ¿Qué has estudiado? ¿Qué has estudiado? Vamos a ir a una pausa. Estudia la cabeza de mi hermana, nada más para meterte en ella. Tenemos que ir a una pausa. Porque hay una confesión muy grave que tiene que hacer tu mejor amiga, Maricruz. Muy grave, muy grave. Pero además estamos tratando de contactarnos a través del teléfono con su hija mayor. ¿No sería bueno que su hija hable también acá?